El mayor general Mario Montoya Uribe. Nació en Buga en 1949 y en 1977 obtuvo su grado de teniente. Es el militar de alto rango más condecorado en la historia de Colombia. Comandó el batallón Charri Solano, que sirvió como fachada para que la estructura paramilitar llamada Alianza Americana Anticomunista, más conocida como el AAA, atentara contra medios de comunicación como la revista Alternativa y los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria, investigado por la oscura ejecución de la Operación Orión en octubre de 2002, donde trabajaron en conjunto fuerzas armadas y grupos paramilitares. Según ellos, con el fin de recuperar la comuna y brindarle seguridad a los habitantes, en realidad terminó siendo un conjunto de detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones. En mayo de 2002, organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Procuraduría que el ejército bajo el mando del general no había prestado atención a la alerta dada por la población de Bojayá sobre una eventual confrontación entre la guerrilla y los paramilitares. En ese mismo suceso, periodistas y fotógrafos contaron que cuando se disponían a realizarle una entrevista, el general les pidió que esperaran un momento. De uno de sus bolsillos, sacó un zapato de niño y cuando las cámaras ya estaban encendidas, comenzó a llorar. En un video de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se asegura que estas son las imágenes del general Mario Montoya, acompañado por un grupo de paramilitares apenas un día después de que la guerrilla hubiera asesinado a 82 de los civiles, que estos usaron como escudo para protegerse de la guerrilla en Bojayá. El 21 de febrero de 2005, Montoya comandaba la Brigada 17 del Ejército, quienes en conjunto con 60 paramilitares, comandados por alias Don Berna, ingresaron a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y asesinaron a ocho personas, incluidos tres niños. De febrero de 2006 a noviembre de 2008, cuando el ejército se encontraba bajo el mando de Montoya, se registraron 6.699 muertes en combate, de las cuales 2.429 son ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. En 2013, alias 101, relató que Mario Montoya tenía como política buscar por cualquier medio dar resultados. Esas eran las políticas de Mario Montoya, a mí no me traigan capturados, de los de baja, de los de baja, de los de baja. Y si no había baja, miren a ver cómo hacen. Esas eran las palabras de él. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Benzouda, advirtió al gobierno colombiano que no va a permitir la impunidad de los máximos responsables de los falsos positivos. El general se someterá este 13 de septiembre a la Ejército. Montoya, 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 diga la verdad, diga la verdad, diga la verdad. 13 de septiembre. Mario Montoya, Antigua Ejército. Más información www.arcom.org Gracias.